En las pasadas vacaciones de diciembre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, alertó sobre al menos seis playas con alto índice de materia fecal, dos de ellas ubicadas en el municipio de Tapachula. Tras cercanía de las vacaciones de Semana Santa, las autoridades estatales de medio ambiente aseguraron que las playas del Estado se encuentran en términos aceptables. Estas son los índices para materias fecales y demás, están en términos normales aceptables. Se incrementa mucho también en la temporada de Semana Santa por la gran cantidad de personas que llega y también hay muchas personas que hacen un mal uso a veces, en vez de ir al baño van al mar y son malas prácticas que se vuelve un problema también. Pero afortunadamente ahorita Chiapas en ese sentido ha estado bien. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas, uno de los grandes problemas para la contaminación de las playas del Estado es que los municipios no tienen activas las plantas de tratamiento residual. Lo que pasa es que muchos, algunos municipios o gran parte de los municipios no contamos o no cuentan con plantas de tratamiento de aguas negras. Todos desembocan un afluente y todos los afluentes al final de cuentas llegan al mar. Entonces la contaminación puede ser por esta parte. Se ha trabajado mucho con agua, se ha trabajado mucho en el establecimiento de plantas de tratamiento de aguas negras y sobre todo el problema de las plantas de tratamiento de aguas negras es el costo del mantenimiento. Entonces ahora están entrando nuevas tecnologías en que el mantenimiento no es tan caro y los municipios puedan pagarlo y mantenerlo. La contaminación de las playas por bacterias fecales puede causar infecciones como endocarditis, infecciones urinarias e intraabdominales, entre otras. Pero hay municipios donde a veces no se paga agua, no se paga una cuota que no alcanza a los municipios a poder pagar el tema de luz de sus plantas y eso hace que desemboquen a los afluentes y estos lleguen al mar y esto nos genera estas contaminaciones. Y volvemos a lo mismo, los pescadores luego pescan ahí, lo nos venden, nos lo comemos y se vuelve un círculo vicioso. Ya no se trata de cuidemos la naturaleza, sino se trata también de cuidemos nosotros que somos nosotros los que nos estamos afectando. Con imágenes de Gustavo Caballero para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.